¿Tienes axilas oscuras? No te preocupes más porque en este video te voy a estar compartiendo varios remedios caseros para aclarar las axilas. En este video te voy a estar compartiendo varios remedios caseros para aclarar tus axilas. Un tiempo atrás yo tenía mis axilas oscuras. Siento que intenté de todo, nada me estaba funcionando hasta que probé esos remedios caseros. Esos remedios caseros son cosas que a mí me funcionaron. Espero que a ustedes también les sirva. Empezamos con el video. Hay varias razones por las que las axilas se nos ponen oscuras. En mi canal tengo un video que hice hace unos años. Se los voy a dejar en la cajita de descripción. En ese video les hablo más detalladamente de las razones por las que se oscurecen las axilas. Solamente les voy a estar hablando brevemente de las causas por las cuales se pueden oscurecer las axilas. Una de las causas es afeitarse diariamente. Yo no me rasuro mis axilas. Lo que yo hago es uso un wax. Y también me las depilo con un saca cejas. Ingredientes disponibles en gel de afeitarse, perfumes y desodorantes. Para mí fue usar un desodorante que contenía alcohol. Eso era lo que me estaba ocasionando que se oscurecieran más mis axilas. Ahora estoy usando un desodorante que no contiene nada de alcohol. Casi siempre trato de buscar ingredientes naturales. Otra razón es no hidratar las axilas. Ese fue un error que yo estaba cometiendo. Yo no sabía que te tenías que hidratar tus axilas. Que te tenías que poner crema en las axilas. Yo sé, tal vez soy la única que pensaba de esa forma. Pero yo pensaba que si me ponía crema en las axilas que eso iba a ocasionar que yo sudara más en exceso. Por eso yo no me aplicaba ninguna crema hidratante. Pero ahora siempre que me salgo de bañar me aplico una crema hidratante. Acantosis nigrican que es una condición que hace que se oscurezcan las axilas. Otra razón es fricción en la ropa que causa irritación en las axilas. También sudar en exceso. Otra razón puede ser por herencia. Puede ser genética. Si tú no sabes por qué tus axilas están oscuras y crees que ya intentaste de todo y no se te están aclarando. Lo mejor sería consultar a un médico. Para el primer remedio casero vas a necesitar la mitad de un limón, tres cucharaditas de bicarbonato. ¿Sabías que el limón es muy conocido como un blanqueador natural? Este remedio casero lo vas a aplicar una vez al día por una semana. Si sientes que te está irritando la piel, puedes reducir el uso a solamente dos veces por semana. Después de que lo hayas usado toda una semana, lo que vas a hacer después lo puedes usar cada tercer día. Recuerda que no debes de usarlo después de haberte rasurado porque te puede arder. Te lo vas a dejar por 15 minutos. Lo que yo hago es, a mí me gusta dejar las ruedas de algodón debajo de mis axilas y luego no vas a poder mover las axilas. Pero los resultados valdrán la pena. No te preocupes si no ves resultados rápidamente. Todo es cuestión de tiempo, aunque yo siempre noto la diferencia después del primer uso. Para el remedio casero número 2, que es muy parecido al primero, vas a necesitar la mitad de un limón. Vas a necesitar bicarbonato nuevamente. Esta vez vamos a usar 5 cucharaditas y una cucharadita de peróxido de hidrógeno. Lo vas a mezclar muy bien hasta formar como una pasta. Y vas a hacer lo mismo, te lo vas a dejar por 15 minutos con unas ruedas de algodón. Este remedio casero también lo puedes usar una vez al día por una semana. Y después puedes disminuir el uso hasta dos veces por semana. Para el tercer remedio casero, muy fácil. Solamente vamos a necesitar un cuarto de papa. Puedes usar tu rallador de queso. Sabías que la papa es otro ingrediente que se usa mucho para blanquear la piel. Y lo que me gusta es que tiene una ventaja, que no te va a irritar la piel. Esto te lo vas a dejar por 20 minutos. Después te lo vas a enjuagar. Esto lo puedes repetir todos los días hasta ver resultados. Para el remedio casero número 4, seguimos con el limón. Ya que el limón es un blanqueador natural. Vas a necesitar una cucharadita de jugo de limón. Cucharadita de jugo de pepino. Y lo que yo hice fue que lo puse en mi licuadora. Tú puedes usar el rallador de queso si no tienes una licuadora. También vas a aplicar cúrcuma. Esto te lo vas a dejar por 20 minutos. Para el remedio casero número 5, vamos a necesitar yogur natural. Y una cucharada de cúrcuma. Esto lo vas a mezclar muy bien. Lo vas a poner también. Lo puedes poner en una ruedita de algodón. Te lo vas a dejar por media hora. Luego te lo vas a lavar. Este también lo puedes repetir todos los días. Y ahora, les voy a estar hablando de las cosas que yo hago, mi rutina para cuidar mis axilas. Como les había dicho, hace un tiempo atrás mis axilas estaban oscuras. Y por más que intentaba aclararlas, no se me estaban aclarando. Como primer paso, lo primero que hago para el cuidado de mis axilas es, me aplico un remedio casero. Ya sea uno de los remedios caseros que están viendo en este video. O también siendo deprisa, lo que hago es agarro un limón y me pongo el jugo de limón en mis axilas. Lo dejo ahí por unos minutos mientras me estoy preparando para meterme a bañar. Paso número 2. Luego me meto a bañar y lo que hago es agarro mi estropajo con un jabón líquido, limpio muy bien mis axilas. Otra cosita que hago también mientras me estoy bañando es, me aplico un exfoliante. Ya sea un exfoliante que yo preparé en casa, uno que yo haya comprado. A veces uso para exfoliar mis axilas azúcar y aceite de oliva. Después de que me salgo de bañar, uso mi toalla, seco todo mi cuerpo, me aseguro de secar muy bien mis axilas. Luego uso un hidratante. Uno de mis hidratantes favoritos para mis axilas es usar aceite de coco. Vengo que se absorba muy bien el aceite de coco y si me bañé de día y si voy a salir por ese día, ya que hayan pasado unos minutos, luego uso mi desodorante sin alcohol. Y si me bañé por las noches, solamente uso aceite de coco, no uso un desodorante por las noches, ya que el aceite de coco también te puede servir como un desodorante natural. Y para depilar mis axilas uso una cera. Eso es lo único que uso y ya después si quedan unos vellitos, uso mis sacasejas. Les aseguro que si siguen mis remedios caseros, que si siguen mis tips y con la constancia, sus axilas también se les van a aclarar. Espero que les haya gustado ver este video, espero que les haya ayudado, ya que mi intención es ayudarlas a ustedes, ya que yo sufrí bastante tiempo con esas axilas oscuras. Cuídense muchísimo, nos veremos en el próximo video. Bye! Mis axx, 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 con cotitas, cotitas. Mis axilas no se oscurecían, ¿no? ¿Por qué tú se...? Y ahora les voy a hablar de los pasos que yo hago para que no se me aclararan, aclararan. Mis axilas no se me aclararan, pero es exfolio, exfolio, exfolio. Entonces es lo único, lo único. Cuerpo, seco, mis sacas, seco, secas, otra vez secas. Sí tan secas. Y para depilar mis cejas, no, mis cejas no. Van a tener unas axilas clarísimas, clarísimas, claras. Bien claras. Bien claras. Música Gracias.